Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de Cocina Familiar con Javier Romero. Aquí estoy un día más, bueno, pues para hacer honor al concurso de Pinchos de la Rioja. Todos los años me gusta, a ver, para quien no lo sepa, yo soy un participante, participo en el jurado, itinerante del concurso, y bueno, pues me toca ir sufriendo por los bares, probando las exquisidades que nos dan, pero claro que son pequeñitas, son pequeñitas y nos dejan con muy buen sabor de boca, pero hay que poner raciones así, no pinchitos así pequeños, ¿eh? Bueno, el caso es que cada año me sorprende más, y hay algunos, como el que os voy a hacer hoy, que me parece que es lo suficientemente fácil, lo suficientemente rico para que podáis hacerlo en vuestras casas. Vamos a hacer una escalivada, con lo que veis, que ya lo tengo asado porque lo tenía que hacer enfriar, berenjenas, pimientos, cebollas, pan de cristal, aceite de herbueno, unas escamas de salmaldon, y un tomate triturado que vamos a hacer aquí una amalgama de cosas con las que vamos a hacer una tosta, y que, lógicamente, hay que dedicárselo al local donde tuve la suerte de probarlo, que es un restaurante que está en San Román de Cameros, allá donde Jesucristo echó las tres voces, pues más allá, ¿eh? Más lejos todavía, pero que merece la pena ir, porque llegas y te pones esto, y dices, jo, ha merecido la pena. El local se llama La Vida es Sueño, y el pincho, o sea, el programa, lo vamos a llamar La Vida es Sueño, que soñar es gratis, y a veces los sueños se cumplen, y nos traen cosas sorprendentes. Espero que os guste la propuesta, y que la hagáis en casa, porque ya os digo que es muy fácil de hacer. Con cuatro cositas, sin poner unas cosas muy espectaculares, unos ingredientes estratosféricos, se pueden hacer cosas maravillosas, y este es uno de esos casos, unas tostas de escalivada que vais a flipar. Esto hay que meter al horno, lo tengo ya, calor arriba y abajo, sin ventilador, 180 grados centígrados, y esto lo metemos en la parte un poquito más abajo del centro de las parrillas, ¿vale? Y le voy a poner, bueno, voy a poner de entrada 45 minutos. Dentro de 45 minutos, miraremos cómo está, y si está asado, pues bien, y si no, pues le damos un poquito más. Pues nada, al final ha estado 75 minutejos, porque esto pues se tenía que hacer bien. Bueno, aquí tenéis, esto ya lo tenemos hecho. Ahora, lógicamente, hay que dejar que se enfríe un poquito para poder manipularlo, porque si no, en fin, ya me entendéis, ¿no? Cualquiera le mete mano a esa hora. Y bueno, esto, esto la verdad, es que se pela muy fácil, ¿eh? Si está bien asado, no tenemos ningún problema, ¿veis? Y hombre, hay que procurar quitarle la piel bien quitadita, ¿eh? Que luego, cuando comamos, no comamos nada más que pimiento. A ver, os puedo decir, este pimiento está sobreasado, porque quiero que esté muy, 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 muy tiernito. Lo podríamos asar un poquito menos, si fuera para guisar, evidentemente, lo hubiera asado bastante menos, pero como es para comer crudo, yo considero que esto tiene que estar muy tierno. Bueno, la berenjena, yo creo que también, vamos a quitarle, así. Vamos a quitar la pielcita esta, porque luego vamos a comer la berenjena y nos vamos a encontrar la piel esta, y ¿qué quieres que te diga? No, 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 a mí no me parece bien encontrarme una cosa que, o sea, esto hay que procurar hacer una especie de pasta, vamos a llamarla así, de pimientos, la berenjena, ya vais a ver el resto, pero que quede ahí una cosa que sea muy fácil de comer, muy fácil. Si dejamos la piel negra, no va a ser tan fácil, ya os lo digo yo desde aquí. Bastante, eh, bastante más tierno, fijaros, eh, la diferencia. Fijaros lo de dentro, con la capa esta exterior, que vamos, esto, esto le hincas el diente y no te voy a decir que te dejes el diente, pero no tiene nada que ver con eso que ha quedado ahí tan blandito, eh. Bueno, pues eso, bien peladito. Y nada, lo que os digo, ahora enseguida vuelvo y empiezo a hacer la escalivada con todas las consecuencias. Una palita y vamos a echar el pimiento. Bueno, así es que está frío de la nevera, eh, está frío de la nevera, el tomate triturado. Que oye, comprándolo así en estos tarritos, la verdad es que viene bastante bien, es como más natural. Bueno, mientras esto se va haciendo un poquito, yo directamente, sí, yo creo que son los pimientos lo primero que va a haber que echar. A ver, mirad, esto como es muy largo, lo cortamos así y luego lo cortamos en tiras más o menos finas. Eh, y lo estoy haciendo con el cuchillo para intentar que me salgan igualadas. No quiero unas muy finas y otras más gruesas. Vamos a bajar un poquito el fuego y ahora ya que ha cogido temperatura la cazuela le va a costar menos. Bueno, vamos, va, vamos, otro trucito. Así. Pues más o menos igual, lo cortamos así a la mitad y ahora lo vamos a cortar en tiras. En tiras finitas, finitas. Evidentemente. Yepa, que se me cae la mitad. Jo, no quería yo, eh. No quería yo. Ya sabéis que yo no puedo con esto. Vamos a ver. Bueno, venga, va. Bueno, pues voy a picar todo el pimiento, le voy a dejar un poquito más de fuego para que no me adelante el fuego. Voy a hacer lo mismo que me he visto hacer ahora, voy a hacer todo con el pimiento y cuando lo tenga ya todo hecho, vuelvo. Es que la cebolla, aunque sea cebolleta, tiene mucho más sabor que la berenjena, sin duda. Y yo, si predomina un sabor, prefiero que sea el del pimiento. A ver, entre la cebolla y el pimiento, me quedo siempre con el pimiento. No tengo la más mínima duda. A ver, ¿cómo se hace la berenjena? Que no lo habéis visto. He hecho una, cortamos así. Y ahora, fileteamos a lo largo. ¿Vale? Así. Y ahora, a la contra. Trozos no muy grandes. A ver, esto yo pretendo que se integre bastante con el pimiento, el tomate, la cebollita. Mi intención es que se integre mucho. Y, evidentemente, le ayudo haciendo estos trozos tan pequeños. Pues ya tengo todo listo. Ahora, ¿qué me falta? Limpiarme, asear un poquito esto. Y ya os muestro cómo aliñamos esta escalivada. Que va... ¡Viento en popa toda vela! Bueno, esto ya lo tengo muy en marcha. Vamos a aliñarlo un poquito. Un poquito de sal. No nos pasemos porque luego le vamos a echar más sal por encima, ¿eh? Y un poquito de ajo en polvo. Así. Lo he dicho, para darle sabor. ¡Sabor de ajo! ¡Saborcito de ajo! Bueno, pues aquí tenemos tomate triturado. Cebolla, pimiento y berenjena. Bien aliñaditos. Fijaros, estoy haciendo así porque no me importa que se aplaste la berenjena. Y no me importa que se aplaste el pimiento. Quiero que esté... En fin, pochito, pochito. Pochito, muy pochito. Bueno, pues esto ahora mismo lo que voy a hacer va a ser taparlo y dejarlo cocinando 10 minutos. Pero además 10 minutos de reloj que los voy a poner. Y en que pasen los 10 minutos ya montamos las tostas. Vamos a tostar un poquito el pan. Porque, bueno, este pan de cristal es un poquito grueso. Y además no quiero que la parte de la hortaliza, de la escalivada, me moje mucho el pan. Entonces lo voy a tostar para que cuando apoyemos la escalivada ya no empape tanto la miga. Y luego la parte de abajo se va a tostar mientras se hace en el horno. Con lo cual no me preocupa. Es la parte de aquí, esta sí que me preocupa. Bueno, esto tal cual, es un plato incluso... Bueno, y de hecho, el sitio este de la vida sueño, pues lo presenta como vegano. Yo le dije, ¿y no tienes de invierno? ¡Qué tontería! ¡Vaya qué malo el chiste! Lo que yo le quería decir es que con esto se puede jugar bastante. Por ejemplo, a mí se me ocurre que unas lasquitas de ventesca de atún, ahí encima, como le vienen que ni pintado. Bueno, pues esto, ahora se va al horno. No lo tengo ni encendido, porque esto se irá calentando y genial. A ver, vamos a ponerle 180 grados, centígrados, calor arriba y abajo sin ventilador. Y bueno, pues cuando está hecha la parte de arriba, el pan se nos ha atrastado por abajo. Por eso le he puesto encima la rejilla, para que no esté apoyado en metal, sino simplemente las varillas. Ya es una cuestión de tiempo, esperad un poquito y lo tenemos. La parte de la piel siempre hacia arriba. Y lo que estoy haciendo esto de secarlo, pues es importante porque el bacalao desalado siempre conserva bastante agua. Y toda esta agua, pues mejor está en el papel que no aquí en el aceite. Bueno, ponerse la piel hacia arriba es un poco complicado. A ver, pues voy a hacer este bacalao para cuando saque la lasaña. A ver si tengo suerte, yo creo que sí, que de aquí me saldrán unas buenas láminas. Para poner unas láminitas por encima de... no la pondré a todas a lo mejor, pero sí para que veáis un poquito la diferencia entre unas y otras, ¿vale? Esto me lo guardo aquí. La sal en escamas y el aceite. Y nada, me quedo cocinando aquí un poquito el bacalao. Se le pone salsita, escamitas de sal así, sal maldón, por encima. Así, que le va a dar un crunchy y un saborcito salado, que ya veréis qué cosa más rica. Bueno, así es como nos lo sacaron en la vida es sueño. Y la única diferencia es que cuando nos lo pusieron tenía el aceite integrado. Yo dije, pues esto yo creo que el aceitito es mejor ponerle un muy buen aceite como es este. Ponérselo después, así. Ahí está, venga. Esto sí que es oro, esto sí que es oro. Y ahora voy a hacer lo mismo que tal y como nos lo presentaron. Nada más que el sonidito del pan, ¿verdad? A que ya estáis diciendo, oh, qué rico tiene que estar eso. ¿Eh? ¿Eh? Una, dos, y tres. Bueno, esto podríamos hacer, pues poner una con láminas y otra sin láminas. Pero fíjate que a mí se me ocurre también lo que os he dicho antes. Una ventresquita de atún. Aquí le cae de maravilla casi cualquier cosa que le pongas. Así es que nada, amigos, amigas. Espero que lo hagáis y que lo disfrutéis. Y si no tenéis ganas de hacerlo, pues ir hasta San Román de Cameros. Buscáis la vida sueño y a disfrutar, que son dos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!